Se reveló que la República Checa ha congelado las propiedades rusas en territorio checo. El gobierno checo aprobó hoy la congelación de los activos estatales rusos en la República Checa. Tal como propuse, afirmó Han Lipavsky, ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa. Esta es la última parada de las operaciones comerciales que permiten a Rusia financiar el asesinato de ucranianos. Reuters informa que Rusia ha declarado que es inaceptable que Ucrania se una a la Alianza Militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Rusia no acepta de ninguna manera la adhesión de Ucrania a la OTAN, dijo a los periodistas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Minutos después de extinguir un incendio provocado por un ataque, dos trabajadores de rescate en el sur de Ucrania fueron asesinados por un misil ruso, según funcionarios ucranianos. Soldados rusos lanzaron tres misiles en aproximadamente media hora en el distrito de Zaporizhia, hiriendo al menos a otras siete personas, según el gobernador regional, Yuri y Malasco. Según documentos revisados por Blomberg, la Unión Europea ha sugerido una restricción a la venta de máquinas, herramienta y piezas de equipos que Rusia utiliza para fabricar armas dirigidas a Ucrania. Según la fuente, la idea forma parte del duodécimo paquete de sanciones de la Unión Europea, que también incluía una prohibición de los diamantes. Rusia ha reconocido oficialmente que varias fuerzas ucranianas han tomado posiciones en el río Dnieper, que está bajo control ruso. En tres ciudades del lado oriental del Dnieper, se informó que los marines ucranianos estaban reforzando posiciones con humbes blindados y vehículos de combate, de infantería. También habían cerrado una ruta que los rusos utilizaban para reabastecer a sus soldados en la región, según el Wall Street Journal. Debido a renovaciones, el ferrocarril nacional ucraniano ha limitado la entrega de granos a Odessa, un puerto vital para el país en el Mar Negro. La OTAN mejorará su capacidad de monitorear la amenaza rusa con la compra de seis aviones Boeing para reemplazar su envejecida flota de aviones Spiawaks, según AFP. A diferencia de Irlanda, Alemania y Lituania, que apoyaron acercar a Kiev a la Unión y brindarle ayuda adicional, Hungría ha exigido un replanteamiento de la estrategia de la UE hacia Ucrania. El Papa Francisco ha instado a orar periódicamente por la paz en países devastados por la guerra, como Sudán, Oriente Medio y Ucrania. Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, anuncie su candidatura a la presidencia antes de que finalice el año 2023, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Suiza afirma que las acciones de Rusia en Ucrania no deben quedar impunes. En respuesta a las acciones de Rusia contra Ucrania, Suiza ha manifestado su intención de apoyar la creación de un tribunal especial. Las agresiones contra Ucrania no deben quedar impunes, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo en un comunicado. La agencia anunció que 38 naciones han mostrado su apoyo al programa. Entre estos países se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Noruega, Guatemala y Japón. Kiev ordenó a la flota rusa que se retirara del Mar Negro, según Zelensky. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la marina ucraniana ha logrado hacer retroceder a la flota rusa en el este del Mar Negro. Zelensky dijo en Telegram que la marina ucraniana ha enviado la primera flota de drones navales del mundo a operar en el Mar Negro. Otra consecuencia importante de nuestras acciones es que Rusia ya no puede utilizar el Mar Negro para desestabilizar otras partes del mundo, añadió. Quizás se te haya olvidado. Como reflejo de la amargura, la miseria y la compasión de este conflicto, el destino de Kamianka es, en muchos sentidos, un microcosmos de lo que le ha sucedido a Ucrania. Ocurrieron torturas, traiciones, fosas comunes y asesinatos. En Kharkiv, se excavaron restos y la fiscalía obtuvo pruebas de abusos contra los derechos humanos. Ante la disminución de las posibilidades de ver a sus seres queridos con vida, las familias siguen buscando en vano a los desaparecidos, llegando incluso a buscar sus tumbas. Las municiones sin detonar, las trampas explosivas ocultas y las minas se encontraban entre los legados mortales de la ocupación y el combate rusos que un pequeño número de aldeanos descubrió a su regreso a la comunidad. Como estaba previsto, poco después empezaron a mutilar y matar gente. Bombas, traiciones y entierro de seres queridos. La difícil situación se reveló que la República Checa ha congelado las propiedades rusas en territorio checo. El gobierno checo aprobó hoy la congelación de los activos estatales rusos en la República Checa. Tal como propuse, afirmó Han Lipavsky, ministro de Asuntos Exteriores de la República Checa. Esta es la última parada de las operaciones comerciales que permiten a Rusia financiar el asesinato de ucranianos. Reuters informa que Rusia ha declarado que es inaceptable que Ucrania se una a la alianza militar de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Rusia no acepta de ninguna manera la adhesión de Ucrania a la OTAN, dijo a los periodistas la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Ruso, María Zakharova. Minutos después de extinguir un incendio provocado por un ataque, dos trabajadores de rescate en el sur de Ucrania fueron asesinados por un misil ruso, según funcionarios ucranianos. Soldados rusos lanzaron tres misiles en aproximadamente media hora en el distrito de Zaporizhia, hiriendo al menos a otras siete personas, según el gobernador regional Yuri y Malasco. Según documentos revisados por Blomberg, la Unión Europea ha sugerido una restricción a la venta de máquinas, herramienta y piezas de equipos que Rusia utiliza para fabricar armas dirigidas a Ucrania. Según la fuente, la idea forma parte del duodécimo paquete de sanciones de la Unión Europea, que también incluía una prohibición de los diamantes. Rusia ha reconocido oficialmente que varias fuerzas ucranianas han tomado posiciones en el río Dnieper, que está bajo control ruso. En tres ciudades del lado oriental del Dnieper, se informó que los marines ucranianos estaban reforzando posiciones con unves blindados y vehículos de combate, de infantería. También habían cerrado una ruta que los rusos utilizaban para reabastecer a sus soldados en la región, según el Wall Street Journal. Debido a renovaciones, el ferrocarril nacional ucraniano ha limitado la entrega de granos a Odessa, un puerto vital para el país en el Mar Negro. La OTAN mejorará su capacidad de monitorear la amenaza rusa con la compra de seis aviones Boeing para reemplazar su envejecida flota de aviones Spiawax, según AFP. A diferencia de Irlanda, Alemania y Lituania, que apoyaron acercar a Kiev a la Unión y brindarle ayuda adicional, Hungría ha exigido un replanteamiento de la estrategia de la UE hacia Ucrania. El Papa Francisco ha instado a orar periódicamente por la paz en países devastados por la guerra, como Sudán, Oriente Medio y Ucrania. Se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, anuncie su candidatura a la presidencia antes de que finalice el año 2023, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Suiza afirma que las acciones de Rusia en Ucrania no deben quedar impunes. En respuesta a las acciones de Rusia contra Ucrania, Suiza ha manifestado su intención de apoyar la creación de un tribunal especial. Las agresiones contra Ucrania no deben quedar impunes, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo en un comunicado. La agencia anunció que 38 naciones han mostrado su apoyo al programa. Entre estos países se encuentran Canadá, Francia, Alemania, Noruega, Guatemala y Japón. Kiev ordenó a la flota rusa que se retirara del Mar Negro, según Zelensky. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la Marina Ucraniana ha logrado hacer retroceder a la flota rusa en el este del Mar Negro. Zelensky dijo en Telegram que la Marina Ucraniana ha enviado la primera flota de drones navales del mundo a operar en el Mar Negro. Otra consecuencia importante de nuestras acciones es que Rusia ya no puede utilizar el Mar Negro para desestabilizar otras partes del mundo, añadió. Quizás se te haya olvidado. Como reflejo de la amargura, la miseria y la compasión de este conflicto, el destino de Kamianka es, en muchos sentidos, un microcosmos de lo que le ha sucedido a Ucrania. Ocurrieron torturas, traiciones, fosas comunes y asesinatos. En Kharkiv se excavaron restos y la Fiscalía obtuvo pruebas de abusos contra los derechos humanos. Ante la disminución de las posibilidades de ver a sus seres queridos con vida, las familias siguen buscando en vano a los desaparecidos, llegando incluso a buscar sus tumbas. Las municiones sin detonar, las trampas explosivas ocultas y las minas se encontraban entre los legados mortales de la ocupación y el combate rusos que un pequeño número de aldeanos descubrió a su regreso a la comunidad. Como estaba previsto,